Si habéis visto los wapus de WordCamp Pontevedra, pues son suyos y los diseños de algunas de las webs de WordCamp Pontevedra y la verdad es que se ve la excelencia en su trabajo. Además tiene mucho camino andado en implementación y desarrollo frontend de webs con Wordpress y hoy nos va a traer un montón de tips que ha aprendido en su día a día trabajando. Con todos vosotros, Lua Louro. Adelante, Lua. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. A ver si me funciona el mando. Vale. Yo soy Lua Louro, trabajo en mundofunnel.pro junto con mi socio Ángel Cano. Creamos y mantenemos escuelas online y sitios de membresía con Wordpress, evidentemente. Y antes de empezar con la charla me gustaría haceros como una pregunta o plantearos algo. Y es lo siguiente. Aquellas personas que sean capaces de hablar o referirse al color blanco utilizando como más de cinco nombres diferentes, que sepáis que esta charla no es para vosotros. Podéis salir al pasillo cuando queráis. Y si por el contrario en alguna ocasión habéis pensado que aburridos son los fondos de color blanco en una página web, la mía va a tener un fondo de color negro con unas estupendas letras azules encima, esta charla tal vez os pueda aportar algo y podáis sacar cosas útiles para vuestro día a día. Bueno, es un pequeño chascarrillo que no tiene más importancia. Bien, lo que vamos a ver aquí es un caso real de un cliente que tenía un e-commerce con una membresía de suscripción. Y vamos a ver qué pequeños cambios se pueden aportar para mejorar un poco esta landing de ventas. El primer consejo, el primer cambio que podéis aplicar sería retirarle el menú principal. ¿Por qué? Porque en una página de ventas nosotros lo que estamos buscando es que el usuario solamente se vaya si ha comprado. No nos interesa que se distraiga con menú principal, con el acceso a redes sociales ni nada de eso. Con lo cual, el menú principal de la web no nos aporta. Más que aportarnos, pues eso, juega en nuestra conta. Con lo cual, el primer cambio ya es cargarnos el menú. El segundo consejo sería que estrechéis los párrafos. ¿Por qué? Porque nosotros solemos trabajar los textos en nuestro programa de edición favorito. Bien sea Open Office, Microsoft Word o Google Docs. Me da igual qué utilicéis. Y lo que hacemos es, bueno, voy a maquetar mi página. Lo que hago es llevarme el texto tal cual está a mi página. Le añado tres o cuatro imágenes, un par de colores, un enlace y tiramillas. Y esto no debería ser así, ¿vale? Aquí estáis viendo, pues eso, una captura de pantalla de esta landing que tenía unos textos, unas líneas muy, muy largas. La mejor manera de mejorar la legibilidad de esto es eso, estrechar párrafos. ¿A qué me refiero? Pues a que controléis que las líneas tengan, pues eso, entre 13 y 15 palabras aproximadamente. De esta manera, pues lo mejoramos un poco. Con lo cual, pues ya veis que gana. Bueno, aparte de estrechar los párrafos, también se ha jugado con diferentes tamaños de fuente, diferentes pesos. Pero bueno, todo esto va sumando a que nos apetezca leer un poco más. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que el visitante de nuestra web realmente es un lector muy vago, que realmente no quiere leer. Con lo cual, nosotros tenemos que pensar en pequeñas triquiñuelas, digamos, para intentar convencerle de que, bueno, no es tanto texto realmente. Venga, anímate, lee un poco más, ¿vale? Que no es para tanto, no te vas a morir. Aprovecha a poner un botón en esta zona. Esta zona es la zona above the fall, ¿vale? ¿Y qué es la zona above the fall, si alguien no lo sabe? Pues es esa primera parte de la página que tú ves cuando carga en tu navegador web. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de tus visitantes ni siquiera van a hacer scroll en tu página para seguir interesándose en qué estás contando. Sino que simplemente entrarán aquí, verán esto y se irán. Con lo cual, si no estás poniendo un botón, estás perdiendo la oportunidad de arañar algún tipo de interacción, algún tipo de compra, etc. Con lo cual, pues eso, añádele un botón. En este caso, por ejemplo, pues eso, se concentró toda esa primera zona ahí y se añadió un botón para arañar, como decía, algún tipo de venta. Hasta aquí, bueno, eso, he ido añadiendo capturas de pantalla de la landing. Yo sé perfectamente que a Visen, por ejemplo, le están sacrando los ojos y alguna persona más, porque estamos viendo ejemplos de una página que tiene un fondo color, digamos, beige, ¿vale? Y letras de color blanco encima. Con lo cual, esto a nivel de accesibilidad iba bastante, bastante mal, bastante flojo. Yo aquí, por ejemplo, voy a hablar sobre el contraste, pero en referencia a dos cajas en concreto de esta zona de la landing. Si queréis profundizar en temas de accesibilidad web, por supuesto, tenéis que ir a WordPress TV a revisaros las charlas de Visen, porque, pues eso, profundizan mucho y están muy bien. Con respecto a aquí, lo que estamos viendo en pantalla, dos cajas, ¿vale? Fondo beige, la caja superior tiene un borde de color marrón y un fondo blanco y dentro se incluyen las características de esta suscripción. Debajo de esa caja hay una caja, pues, de borde color marrón y sin fondo, ¿vale? Sin relleno. Curiosamente, esta caja que no tiene fondo es el botón de esta página. Con lo cual, si hacéis el ejercicio de entrecerrar los ojos, vais a ver que lo que más llama la atención, precisamente, es la caja de características. Y nosotros lo que estamos buscando... Uy, que se me cae esto. Sí. ¿Por dónde iba ya? Vale, lo de las cajas, sí. Si entrecerráis los ojos, lo que más llama la atención, pues eso, es la parte de las características. Lo que tenemos que trabajar, precisamente, es lo contrario. Nosotros tenemos que dirigir el ojo de nuestro visitante al botón, ¿vale? Que vaya siempre hacia la compra. Entonces, aquí lo que se hizo, o bueno, lo que se planteó fue un poco modificar el estilo de la caja. Ya veis que también se ha vuelto a trabajar lo de estrechar un poco la masa de texto, las cajas de texto. Se ha reestructurado también el contenido, pero sobre todo se trabajó sobre el botón. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero al botón se le dio un color de fondo. En este caso era un degradado, en tonos marrones, con una letra que destacaba un poco más, etc. Entonces, aquí, si volvéis a hacer el ejercicio de entrecerrar los ojos, en este caso hay como dos puntos que llaman más la atención. Por una parte estaría la ilustración y por otra, evidentemente, el botón, ¿vale? Incluso si quisiéramos pulirlo un poco más, pues la ilustración podría tener unos tonos un poco más tierra, más apagados, para que tampoco llame tanto tanto, pero bueno, tampoco pasa nada. Quinto cambio que puede ayudar. Bueno, esto tal vez sea el consejo un poco más complicado de aplicar, pero yo os lo voy a intentar explicar para que al menos os vayáis de aquí con el concepto claro. En el pantallazo de la izquierda estáis viendo, eso, una zona de la landing, esta landing era bastante larga, y veis un fondo continuo de color, ¿vale? Eso, el beige, con fondos, o sea, con textos muy largos, muchos párrafos y varias cajas en medio, por ahí, perdidas, salteadas. Sin embargo, en la propuesta de la derecha lo que estáis viendo es que esa misma sección la dividí, digamos, como en tres franjas de colores. Está el beige, el conseguido de la franja blanca, y luego como un color arena, o bueno, el nombre de los colores os lo dejo a vosotros, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Porque realmente cuando se redacta un texto, y bueno, si aquí hay copies, os lo podrán decir mejor que yo, se crea, pues, un determinado ritmo de lectura. Entonces, nosotros a nivel de diseño debemos de intentar acompañar siempre esos cambios de tono, de, bueno, de lo que se está hablando en el texto, etcétera, con los recursos gráficos que estemos utilizando. Entonces, una forma sencilla de hacerlo es esta. De esta manera, pues, también te estás permitiendo que el lector que está mirando esta página, pues, que coja un poco de aire a nivel visual y que no vea todo ahí como un mazacote de texto, ¿vale? En la parte izquierda, pues, es como que nos podemos agotar mucho antes que no en la de la derecha. Utiliza imágenes personalizadas. Bueno, en otras charlas de este evento de hoy ya se ha mencionado el tema. Si podéis evitar imágenes de bancos de imágenes o de stock, pues, mucho mejor. Si podéis utilizar personalizadas, pues, eso, contratad a una ilustradora, a una fotógrafa o lo que sea, vais a tener una calidad de trabajo muchísimo mejor que si utilizáis de bancos de imágenes. Tampoco, claro, yo entiendo que hay diferentes presupuestos según el proyecto. Entonces, si no tenéis presupuesto suficiente para tirar de estos profesionales, hoy en día no hay excusa. Tenéis suficientes herramientas de inteligencia artificial que os permiten hacer ciertas cosas, pues, eso, siempre adaptado un poco a lo que estéis montando. Aquí, por ejemplo, bueno, se estaba hablando ahí de una característica de esta suscripción en una caja muy larga de nuevo, ¿no? Con un texto en su interior, pues, eso, muy largo. Y la propuesta incluía una imagen personalizada, contextualizada, a, bueno, realmente a todo el concepto que se estaba trabajando en la página de ventas, que era el tema de, pues, eso, de una colmena. Vale, aquí sobre microinteracciones, no voy a profundizar porque habéis tenido una charla de la leche de Sammy esta mañana, así que os animo a verla en WordPress TV, ¿vale? Un poco más que decir, simplemente comentar que, bueno, eso, mejor pocas interacciones que demasiadas y que todo huele dentro de la web, pero es interesante añadirlas. Y voy a hablar ahora sobre el tema de los listados, ¿vale? En las páginas de ventas solemos poner muchos listados, bien de características, los típicos pros y contras, con checks, con crucecitas y demás. Entonces, desde mi punto de vista tenemos que valorar qué relevancia tiene ese listado para la página de ventas que estamos montando. En este caso, se trataba de una membresía por suscripción donde el potencial cliente que estaba al otro lado realmente estaba interesado por saber qué formaciones se estaban, bueno, podría consumir a cambio de su pago. Entonces, tal como estaba planteado, lo estáis viendo aquí, eran muchísimos más, era mucha información puesta como muy junta, muy apelotonada, en dos columnas y no se le estaba dando la relevancia visual que, desde mi punto de vista, debería de tener. Con lo cual, mi propuesta se basó en, bueno, vamos a darle a esto un poco más de empaque visual, ¿vale? Vamos a darle, pues vamos a hacer que cada seminario realmente esté dentro de una tarjeta y esas tarjetas como a dos columnas. Entonces, se planteó de esta manera, ¿vale? De tal forma que a ti esto sí te invita a pararte a mirar cuál es la información que hay y de la otra forma, ¿no? Tú lo que querías era, te fijabas un poco en los primeros, pero rápidamente querías hacer scroll, pues para terminar ya con esa zona e irte a algo donde pudieses respirar, ¿no? Donde el ojo tuviese un poco más de descanso. Otro ejemplo de listados, aquí en pantalla estáis viendo, pues el típico listado por defecto que nos aparece a todos, tan pronto empiezas a escribir en cualquier tipo de programa o de software o lo que sea, ¿no? Con los bullet points, con esos círculos de relleno de color, líneas demasiado largas, etcétera. Entonces, de nuevo, podemos darle una vuelta a los listados para que tengan un poco de gracia. En este caso, el planteamiento fue distribuirlos a dos columnas y utilizar íconos personalizados, de nuevo, pues eso, jugando con el tema del concepto de esta landing, ¿no? De este proyecto. Bueno, aquí, esto es una lucha mía, personal, propia, contra los sliders y los pasos de diapositivas. Aunque tú creas que necesitas poner un slider en esa página, estoy prácticamente segura de que puedes hacerlo de otra forma sin incluirlo, ¿vale? Cuantos menos pasos de diapositivas incluyas en tu web, muchísimo mejor. Tiene muchos más contras que pros y si queréis discutirlo conmigo, pues luego en el recreo, como le llamo yo, estoy dispuesta a luchar por defender mi posición, ¿vale? Y ya, pues, por último, por ir terminando, en una página de ventas, el tema de los footers, del pie de página, yo apostaría, pues, por eso, por una versión simplificada, ¿vale? En este caso, este era el footer general que tenía la web, con lo cual era excesivamente grande, muy alto, contenía mucha información y volvemos un poco a lo que os dije al principio, ¿no? Que cuantos más enlaces evites hacia otras zonas que a ti no te interesa llevar al usuario, pues, muchísimo mejor. Aquí, eso, apartados de la web y redes sociales, no necesitamos esto. Así que, la propuesta de cambio fue algo mucho más simple, un footer mucho más pequeño, mucho más delgado, la captura, no sé por qué la hice así, ¿vale? Pero si ponéis así los apartados del menú del footer de la página, por favor, alineadlos verticalmente, porque a mí me está dando un toque terrible verlos así y poco más. O sea, la propuesta realmente es eso, que intentéis trabajar, pues, poniendo únicamente la información que es obligatoria que pongáis. En este caso, los textos legales tenemos que ponerlos sí o sí, o sea que no hay mucho más. Y nada, como he ido como un meteorito, pues, he terminado la charla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!